Bueno, yo creo que lo mejor es ser muy breve, porque yo creo que a la tía Pita no le hubiera gustado nada que yo hablara, que hablara ni largo ni poquito, pero siempre me decía que no le gustaba nada que cuando me inicié en el periodismo me decía, no te compares a tu tía de nada, yo soy la dueña de la tinta americana y tú una pinche periodista. Siempre, pero de todos modos me buscaba y la acompañé y la aguanté, porque era una mujer difícil, pero debo decir que admiré siempre muchísimo a Miguel y Sabido aquí a mi lado, porque tuvo la generosidad y la nobleza de cumplir todos los deseos, porque ella fue quien, su gran homenaje en Bellas Artes, que sale en una carroza, en un trono, todo eso ella le dijo, él, Miguel se le va a apuntar, como quiere su homenaje, y todo lo que le pidió Pita, yo no sé cómo lo hizo Miguel, pero se lo hubo quien le dio, y cumplirle a Pita en esa vida yo creo que es una enorme hazaña. Pero antes de empezar, sí quisiera recordar a ustedes a un fotoperiodista que fue asesinado ayer, Rubén Espinosa, con cuatro amigas, cuatro chavas jóvenes, muy cerca de aquí, donde estamos todos nosotros, y creo que sí, ya es una referencia de la gravedad y de la inseguridad en la que ahora vivimos. Pero quisiera, bueno, darles algunos pequeños milumbres de la vislumbre, de la creatividad de Pita, por ejemplo, Guadalupe Amor, que, bueno, ahora, además de la película que acaban ustedes de ver, Pita era muy, muy dentro de todas, la más atrevida, ¿no? Pues claro que había Nelly Campobello, que era anterior a Pita, Rosario Castellanos, Elena Carlos, que fue la primera mujer que optó a Paz, pero Guadalupe Dueñas, amiga de Pita, Josefina Vicenç, que escribió un extraordinario libro, El Hilo Vacío, y que le tenía miedo también a Pita, en general, y otras muchas. Bueno, Pita nunca trabajó. Una vez le pregunté y me dijo, ¿qué te pasa? Trabajar es de criar. Si no lo pensaba. Alguna vez cuando le sugerí, se lo sugerí porque siempre decía que no tenía dinero, sobre todo cuando se acabó su romance con Paco, ¿verdad? Este, bueno, con él, que tenía una ganadería, este, me dijo, óyeme, escuintla, bastante hago con ser genial. Y yo, para sobrevivir, ella vendió la mayoría de sus cuadros a Lola Almedo, de si es una gángster, una bandida, una asaltante de camino real. En la zona rosa, le dio por repartir pequeñas cartulinas, con unos cuadritos así, en los que ella dibujaba su cara, con lápices de colores, y la mayoría sí, eran francamente graciosas, y cuando la felicitaban, le decían, chita, qué bonito, decían, son veinte pesos, o son cincuenta pesos, o si veía la persona un poco más viva, le decían, son cien pesos. En la zona rosa, le dio, le dio por vivir, casi, bueno, no por vivir, pero pasar allí, pues a ti te consta, la mayoría de sus días, siempre cuando quería enojarse con alguien, nunca entendí por qué le decía, narices de mango, qué tiene el mango, qué son los mangos, que pueden ser narices, pero siempre decía, no se me acerque, nariz de mango. Luego, su forma altanera de ser, y su soberbia, la volvieron temible, e hicieron que, le negaran entrada, algunos restaurantes, en la zona rosa, su tormenta de insultos, sus rayos centelleantes, dentro de sus ojos, siempre furibundos, su voz de truena, sus cachetadas sonetos, sus amenazas décimas, y sus bastonazos literales, la convirtieron en el azote de meseos, y de parroquianos, decían, córrale, córrale, vámonos, que hay bien y pinta, se esfumaron enamorados y amigos, con una rosa en la cabeza, y un bastón en la mano, Pita era sin embargo, parte de la zona rosa, un personaje único, que todos buscaban, apenas la veían, pero luego, la buscaban en el primer momento, pero huían después, Desi Asher, escapó de su lluvia de bastonazos, y se vengó más tarde, retratándola, sentada vieja y arrugada, en medio de su cama, también vieja, y también arrugada, Pita se enojó con Jesús a Rodríguez, cuando se le ocurrió imitarla, en el hábito, era Silvio Arbá, donde ocupaba un sofá entero, completo, y se apoderaba del baño, durante horas, no regresó jamás, después de un sketch, que consideró una afrenta, a su estatura mitológica, otra gran imitadora de Pita, fue Miriam Moscona, la escritora, lo cierto es que Pita, amor era capaz, y agotarle la paciencia, al mismísimo Job, la, la, como ustedes lo vieron ahora, en la película, pues la apoyaron Beatriz Sheridan, Susana Alexander, y montaron espectáculos, para ella, que Susa y Guiliana, quienes le brindaron, no solo el Prince, sino que, bueno, ella le gustaba tomar un Prince horrible, que se le llamaba media de seda, le brindaron su amistad, también se la brindó, Marta Chapa, que hizo de ella, dos dibujos, y la alimentó durante meses, pero optó por apartarse, porque en algún momento, porque era la única manera de descansar, había que tomar fuerzas, y volverla a enfrentar, ustedes vieron a Patricia Redes Píndola, que fue una amiga, de una lealtad enorme, enorme, ¿qué más les puedo decir?, pues nada más les puedo decir, que al final de su vida, bueno, les digo lo que le dijo a Marta Chapa, que es un poco malo, porque Marta Chapa la invitaba siempre, y la invitaba a comer y le dijo una vez, oye Marta, jamás lograrás el nivel de Frida Carlos, con las estúpidas manzanos, Carlos Zahir, Carlos Zahir, dueño de varios departamentos, en el edificio Fiscalia, sostuvo con ella, una amistad de 20 años, y también, pues también la apoyó, como aquí Eduardo, que ustedes verán, y les debería de contar, cómo hizo esta película, en el edificio ese ángel y yo, Luis Quevasuto, pero seguramente ninguno de ustedes había nacido así, no, también hizo, y yo, Ricardo Montalbán, a lo mejor lo recuerdan, bueno, ¿qué más les cuento?, bueno, a veces, Pita era capaz de verse a sí misma, con una extraordinaria lucidez, una vez escribió, entre las deficiencias de mi personalidad, existe mi ocio, desde muy niña, rondé de allá para acá, sin lograr disciplinarme, ni en estudios, ni en juegos, ni en conversaciones, de mi ocio, trotaron mis primeros versos, y es mi ocio maduro, donde he ido engendrando, engendrando el acomodo de las palabras escritas. Bueno, creo que aquí somos muchos, así que mejor, aquí les paro, aquí la sobrina se carga, muchas gracias. aplausos, aplausos, aplausos,